Música 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 Hola gente, One Q One Zone en la casa Nada, yo se que lo que muchos han estado esperando esta gran colaboración del disco One Q One Zone de los productores Ultra Sony, Bad Stop, HablExpress desde acá y tengo el honor de tener un gran amigo, siempre he admirado, siempre los he seguido y en este caso tenemos a Boris Luna, tecladista, reglista de Los Bang Bang estamos aquí casualmente ya poniendo los teclados de pianos de Acere, de Tremendo Suene y de El Amor No Está, colaboración Fichur y César Sala, Vanessa Fomé nos sentimos súper contentos por lo que está pasando con esta maestra, con el tren de la música cubana y la liga de la música cubana, y yo creo que el 2023 las personas y todo el pueblo de Cuba va a agradecer estas dos colaboraciones internacionales. Ultra, lo que quería es poderlo, buena música pero con los bailadores y salir un poco de lo mismo con lo mismo, buscando siempre los ritmos tradicionales, nuestros ritmos populares pero con la esencia de la modernidad, para que la juventud siga con el legado de toda nuestra música y nada, mira que te negociamos. Un extrazo día que hoy es. Bueno, para mí es un gran honor trabajar con esos muchachos que están súper adelante, y es una colaboración muy importante porque es urbano, con zongo, con cosas nuevas para que los muchachos gocen también, como ambas, para que suenen y vamos a ir adelante también, no hace falta, no hace falta colaboraciones. Así que nada, mi gente, esperen. Tremendo suene, la mano está nuevamente. 20, 23, one cue, one song, y nos vamos a... Ya su está pegado ya. Ya su está pegado ya. que las escaleras lasrr Xinmen